hola hola mis amigos de divagando a través del tiempo vean qué pieza tan excepcional tengo hoy en mis manos un yaya le cutre referencia 150.8.22 gran compresor world time hora mundial automático yaya le cutre cronograph master compresor chulada 100 metros correa de piel así son las correas que debe llevar este tipo de relojes este es un reloj ya semi nuevo ahí está la marca de yaya le cutre en la correa en el broche también la jl de yaya le cutre ahí vemos yaya le cutre una caja de acero grande de 51 milímetros sin corona su corona para que sincronices el bisel interno del nombre de las ciudades este tráiler cristal zafiro en la esfera de el 6 es el instantero del reloj es el segundo de reloj el instantero central grande del cronos es este es doble cronógrafo aparte es world time hora mundial ese bisel que está en que tiene el taquimetrado de el 1 al 24 que es el interior el blanco con plata es el disco de el gmt los empujes de el cronógrafo son estos se desenroscan y lo activas e inicia ahorita lo tienen en los cantos por eso no se puede activar la corona es bien peculiar porque se elegirá ahí ahí lo ven en blanco la flechita blanca está en posición de que no puede moverse para ponerlo a la hora ahorita lo vamos a mover a la hora para que vean cómo funciona pues ahí ya está liberado ahí está la flechita roja entonces ya nada más sacas la corona primero segundo paso y pones ahora a la hora y al calendario su calendario al 4 entre el 5 si algo muy padre esto es alta relojería y ayer le cutre para los amantes del buen gusto de la orología en gmt triple cronógrafo en doble esfera al 3 y al 9 caja de 51 milímetros realmente no 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 a mí ayer le cutre me apasiona me fascina ayer le cutre es y ayer le cutre en especial los modelos escuadra pero en este caso pues es un master compresor que es por la alta complicidad bueno no es complicidad es complejidad vamos a editar ese pedacito un ya ya le cutre por su alta complejidad de verdad que es algo excepcional divagando a través del tiempo el dss de los relojes te presentó esta pieza no muestro fotos de la máquina porque es un lío destaparlo y eso sí la verdad quita tiempo y este relojito va de paso aquí en mis manos y pues me dieron la oportunidad de tomarle un videito para pues archivarlo en la biblioteca de youtube dale like comparte y suscríbete chulada papa master compresor ya yo le cutre el dss de los relojes te saludas chulada gracias Gracias. Gracias.